La pandemia del COVID-19 expulsó a miles de mujeres del mercado laboral, alrededor de 20% de las que estaban ocupadas, debido al cierre de actividades, así como de empresas, principalmente de los ramos de turismo y servicios. Así lo manifestaron Lady Sánchez y Ana Escoto, especialistas en población del Colegio de México, quienes destacaron que la emergencia sanitaria dejó fuertes embates para hombres y mujeres en el mercado de trabajo, agudizando la situación femenina que ya de por sí era precaria en muchos sectores. Durante el Seminario sobre Trabajo y Desigualdades del Colegio de México, en su sesión Doble Carga, Doble Riesgo, las expertas destacaron que la pandemia acrecentó además la carga de trabajo de las mujeres en los hogares.